¿Por qué estoy rodeada de todos estos ángeles? ¿Acaso he muerto? Aún no es tu hora. ¡Así que despierta ya! Los hombres de Miaren. Látil es la princesa del imperio de Tarium y se enamora perdidamente del príncipe Yacint. Vivía en un romance como ningún otro, hasta que él se ve obligado a dejarla por unos años para poder cumplir sus deberes reales. Pero después él regresará a sus brazos y se besarán apasionadamente. ¡Ah, ah, ah! ¡No tan rápido! Él sí regresa, pero ya casado. ¿Qué? En un baño de lágrimas, ella se compromete a lastimar al príncipe Yacint como él la lastimó a ella. Comienza a cortejar no a uno, sino a varios hombres y a tenerlos como sus concubinos. Ella ya está viviendo todas mis fantasías. Conozcamos a los galanes. Galán número uno, Klein. Me encanta el sabor a caramelo. Galán número dos, Sirsona. Debería ser ilegal ser tan sexy. Galán número tres, Rana Moon. ¿De qué dulcería te escapaste? Bombón. No nos podemos olvidar de nuestro galán número cuatro, Tassi. ¡Uh, ya sé qué voy a pedir esta Navidad! Galán número cinco, Carleen. Mmm, con este bizcocho rompo la dieta. Y nuestro último galán, Guesta. Así me lo recomendó el doctor. Si quieres conocer más a estos bombones reales, no olvides descargar la aplicación de Webtoon y leer Los Hombres de Mi Arén.